Nunca lo había hecho, nunca había hecho de estos de pan de masa madre. Ahorita les cuento cómo me queda, porque a mí me gusta que quede crujiente. Pero pues a ver si con el pan este, saludos, ¿cómo están? ¿Harina no? ¿Harina no? ¿Para nada? No, no lleva harina. Yo no le pongo harina. Nada más lo capé. ¿Harina no? ¿Harina no le pongo? Advertencia, ¿quién sabe quién me ponen? ¿Quién sabe qué me ponen? Bueno, ¿por qué me ponen una advertencia? Ahorita que me pongan la advertencia, te pongo. Estás bella, gracias. Hola, Fela, gracias. Me encantan tus recetas. Quiero ver cómo quedó. Ya va a estar, ya va a estar. Ahorita, a ver, queda muy rico. Miren, se los presento en el sartén. Y aquí está. ¿Qué tomo? Tomo café. Entonces, voy tomando café y tal vez me tomo un poquito de vasito de jugo. Ay, ni lo enseñé por estarlo tapando con la palita. Ahí está. Lo que pasa es que este se está tardando más en dorar porque la masa madre, digamos, que es un poquito más rejela. Pero bueno, pues aquí ando, estás cocinando, estoy cocinando, ¿qué estoy cocinando? Un pan francés con un poquito de jamón y ya. Este, ¿qué más? Hice frijolitos por si alguien quiere frijoles porque luego a mí me gusta lo salado con lo dulce. ¿Qué hago? Desayunar, desayunar, almorzar, digamos que es la hora del almuerzo aquí en la ciudad. No se pierdan, hoy veo como cantas de consejos. ¿Qué consejos les doy? Pues les puedo dar el consejo que a la noche, a la hora que lleguen, se desmaquillen. Que yo antes de desayunar siempre me tomo un vaso de agua. No me pregunten por qué. Siento que la maquinita funciona mejor. Estoy tomando café. También muchas medicinas, o sea, tanto vitaminas como medicinas. Solamente tomo una que tiene que ser en ayunas, que es Eutirox. Pero de ahí en fuera todas las combino con el alimento porque si no me da una gastritis horrible. Bonito día. A ver, ¿qué más? Gracias. Gracias, qué lindas, Venezuela. ¿Qué café tomas? Pues un café americano normal, yo tomo del Folgers, de la marca Folgers. A ver, se las enseño, no es comercial. Yo tomo de este. Tostado clásico, o sea, no, no me, no tomo cafés muy pesados, la verdad. ¿Dónde estoy? En Monterrey, saludos a... En Monterrey, no, estoy en México, perdón. Me estoy en México. ¿Qué almuerzo hasta hoy? Justo estoy haciéndome de almuerzo. Ay, miren, por andar platicando, se me va a durar de más. Ya quedó doradito, ahora sí, para ir remojando mi segundo pan. Porque no hemos comido nada. Entonces, pues es el momento de poder comer algo. Chicos, me voy para seguir haciendo el desayuno. Y, pues, no, sin antes de recordarles que hoy, hoy, a las 9 y media de la noche, es el programa de Veo Cómo Cantas. Y a partir del 19 de octubre, suben una serie por HBO Max que se llama Candy Cross. Candy Cross, perdón. Este, donde yo hago un papel de villana, y me llamo Bárbara. Y, bueno, pues, que tengan un lindo día, que tengan un lindo domingo. Estamos al hablar. Gracias por conectarse. Miren, les voy a enseñar el final. Pues sí, porque todas quieren ver cómo quedó. Ahí les va. Miren qué rico. Lo vamos a poner aquí. Miren. Doradito. Y lo dejo muy doradito para que quede crujiente. Y ahí va el pan número 2. Aquí va el pan número 2. Ay, Dios. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Bien? Eso lo va a decir. Eso. Qué bueno. Qué rico. Bueno, pues, nos vemos, chicos. Saludos hasta Argentina. Saludos a todos. Gracias a Maleni que se conectó. A todas las personas que se conectaron a esta hora de la mañana. Bonito día y hasta la próxima.